Música Estamos plenos acá, terminamos dos funciones de algunas mujeres a las que le cagué la vida y la verdad estamos exhaustos con el público, dos funciones repletas, un público divino, dos funciones alucinantes, una obra para divertirse, para pensar, para reflexionar y estamos felices, felices. Música Tiene esa particularidad de ser una comedia ácida, picante, muy realista, de un hombre que es Marcelo Cosentino que se va a casar y se quiere encontrar con sus mujeres más importantes, las va visitando por diferentes lugares del país, son cuatro mujeres, que una es Laura Bruni, Anabel Cheruito, quienes habla, Miriam Lanzoni y Cayetina. La verdad que es una comedia muy interesante, a nosotros nos da mucha satisfacción porque la gente la transita junto con nosotros, y eso está bueno. Sencillamente me parece maravilloso. Muy buena, muy buena, me encantó, me encantó los mensajes que deja cada uno. Muy recomendable, si lo vuelven a dar, que vengan porque realmente se pasa un tiempo bárbaro. Te deja pensando, te deja pensando acerca de cómo es uno, de cómo obra uno, de qué dolor le puede causar al otro, pero es desde un lugar gracioso, de humor, esas cosas que a uno le pasan y que luego de un tiempo no dice, uy, mirá la que me mandé o la que me hicieron también. Así que tiene eso de interesante, por reírse de uno mismo. Muy intelectual, muy moderna. ¿Te gustó? Sí, te hace pensar mucho. Me encantó, me divertí, la pasé bárbaro. El teatro yo ya lo había venido a conocer, es nuestro debut acá, mío también, y es una sala preciosa, súper prolija, no es habitual encontrarse con salas así, uno a veces le toca ir a laburar en salas que no hay camarín, eso, y además del teatro, las actividades culturales, nosotros pudimos venir a la presentación del año cultural y se hacen cosas muy interesantes. Yo desde el principio, desde que se inauguró, estoy acá. Bueno, gracias al intendente que hizo este gran teatro, la verdad, disfrutamos todo. Me vine tres veces, bueno, me sorprendió porque yo estaba acostumbrado a andar en la calle Corrientes y bueno, como soy del barrio, pero no venía para ese lado, me iba para aquel lado. Está bárbaro. A mí me gratifica enormemente que se apueste a la cultura, que se apueste a brindarle eso a la gente, que es fabuloso que se le pueda dar como ese encuadre y esa contención a los jóvenes, a los no jóvenes, a la gente que quiera acercarse a la cultura, porque la cultura en definitiva te da otro horizonte, te abre la cabeza, te da otra posibilidad. Agradecidos enormemente y vamos a volver.